Quiero platicarles acerca de la evolución de los easter eggs en Cut Zombies Así es chicos, quiero platicar acerca de la evolución de los easter eggs en Cut Zombies Vamos a comenzar primero Vamos a comenzar primero con el de Waradwar en Shinonuma Un easter egg sencillo Pero no fue el primero como tal Fue el primero en cuanto a historia Pero el primero primero así como tal fue en Nashderon Totem en Waradwar El cual fue una radio que tu la aprendias y escuchabas música Ese fue como tal, por así decirlo, el primer easter egg Como el primer secreto oculto, por así decirlo Pero ya el primer easter egg relacionado con la historia Pues fue este de, como les digo, de Shinonuma de Waradwar El cual nos mostraba un pedazo de 115 El cual nos mostraba un pedacito de 115 Que toda la gente se preguntó, ¿qué es esta cosa? Y la gente empezó a investigar Oye, pero, yo pensé que se llevaba un insta-kill La gente empezó a investigar qué es la historia Y empezaron cada vez a formarse más teorías Para los que no sepan, la historia de God Zombies Se basa a base de teorías O sea, literalmente Toda la historia de God Zombies que tenemos Es gracias a teorías O sea, literalmente El nombre de Sam se formó Porque no sé si han escuchado Que los zombies dicen como Así como al rato de morderte Dicen como Sam Entonces un montón de gente se empezó a preguntar ¿Por qué dice Sam? ¿Será que esto tiene una historia? Entonces le empezaron a dar como un lore Los... ¡Ay! Me sale el Panzer ¡Qué chévere! Panzer Cabece de polla Por favor, dame algo bueno Dame una Death Machine ¡Vamos! 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 Déjame te chingo, Panzer Déjame te chingo, Panzer Vale Ok ¡Vamos! Te chingué de una ¡Ay! Déjame pasar, bro Perfecto, men Tuve una suerte ahí, bro Tuve la suerte ahí de leche, mi gente Yo voy a esperar otra vez a los gigantes, ok Para que me suerte más piezas Me faltaría dos piezas más, chicos De el bastón morado Que espero que me salga la primera Ok, sale gigante de iglesia Cosa que espero que me salga la pata De la derecha Por... Ah, no, me salen todos Salen todos A ver Es que esto es lo jodito de Origins, men Que tienes que ver ahora ¿Qué pata sale? Creo que es la izquierda de esta Creo que es la izquierda de esta Si no estoy mal, ¿me la juego? Creo que es la izquierda de esta Creo que es la izquierda de esta, chicos Me la juego durísimo Me la juego durísimo, gente Me la juego durísimo Uy, a ver Que no me dejan pasar bodyblock Bueno, igual si es esa Me hago más para atrás y todo bien No, no es de esa, ok Ok, no es de esa, chicos Aseguramos No se preocupen Es lo malo cuando salen todos los gigantes Que se pone en este modo locotrón Así que tener cuidado Uy, que se puso un por dos de aquí Junto a ese gaúm Está tentador Pero me da mucho dinero ya Voy a aprovechar para hacer cosas de tanque Hasta que salgan los nuevos gigantes Yo creo que Ya me repongo de chill Vamos a poner esto por aquí Perfecto Esto es Esto es Si no me equivoco es arriba, ¿no? Si arriba Iglesias a la derecha Así que quedamos súper, súper bien Entonces, como les iba comentando El primero tuvimos Como les digo Este easter egg de Nazerun Totem Luego tuvimos este easter egg Relacionado con la historia En Shinonuma Luego ya tuvimos El siguiente easter egg Ya un poquito más potente Que yo diría Que fue en Die Rise ¿Ok? Fue en Die Rise ¿Por qué razón? Está toda derecha, ¿no? Esta es derecha, ¿no? Tuvimos el siguiente easter egg Medio potentito Que fue en Die Rise ¿Y por qué digo potente? Porque tenías que dispararle unos objetos Para desbloquear una recompensa Por lo cual ya era algo Mucho más elaborado Por así decirlo Luego ya vino Black Ops 1 El cual sí tuvo un easter egg Mucho más elaborado En Ascension Primero tuvimos Kinoer Totem Que honestamente Sía la fórmula Original de World of War Que por eso mismo Es de que este mapa Sí iba a incluir en World of War O sea, originalmente Íbamos a tener Kinoer Totem En World of War Ya se los he comentado En varias curiosidades Pero bueno Lo tuvimos en Black Ops 1 Imagínense si hubiéramos tenido En World of War, ¿no? La joya que hubiera sido, ¿no? A la final Lo tuvimos en Black Ops 1 Luego vino Ascension El cual claramente Tuvo un easter egg Bastante coqueto ahí O sea, un easter egg Bastante sencillo Pero diríamos que es El primer easter egg Completo de Cod Zombies O sea, el primer easter egg Así, complejo Que tiene como pasos Que tiene no una boss fight Pero sí una resolución No en plan ¡Uy! El mega salto Que acabo de dar ahí, bro Ni yo me la creo, men Ni yo me la creo Pero di un salto de F Durísimo, men Di un salto de F Pero ni yo me la creo, bro Dale, perfecto Uy, uy, uy La cagué La cagué durísimo La cagué durísimo Que bajón, bro Es mi segunda muerte No es mi primera Bro, que chuchas, loco Que chuchas, loco Me acabo de bajar Y me vienen un montón de Zombies Por acá, men Verga, voy a tratar Por el frente Pero más probable Es que me vengan Como mil Zombies Así que tengan Mucho cuidado Mucho cuidado Lo bueno es que tenemos Escudo Ya ven, para un casa El escudo Por favor Por favor No me mates Quedamos 20 minutos De grabación Y vamos re bien Por favor No me mates Por favor No me mates Por favor No me mates No sea huele, bicho No sea huele, bicho Por favor Vamos Perfecto Me faltarían dos gigantes El de iglesia Y el de medio ¿Cuántos Zombies quedan? Cinco Están muriendo ya Perfecto Vamos Vamos Primera muerte Vale la pena Vale la pena Es una muerte Que honestamente Fue muy necesaria Para ponernos las pilas Así que vamos Para encima Gente Vamos para encima Chicos El inicio No viene por acá Ojalá venga por medio Porque Me faltan dos De ahí Y del escudo Pues ya lo tengo construido El escudo También me he hecho Un parote Honestamente El tanque ya está abajo Para agarrar la última pieza Vamos a ver si podemos Coger dos piezas de acá Mi gente Mientras esperamos Entonces sí Como les digo La evolución continúa En Ascension Que ya fue un easter Como más o menos Más complejito Que los otros Mini easter Luego ya vino Shangri-La Que fue un easter Mucho más complejo Y por último Moon Yo diría que fue La gran evolución De Black Ops 1 El cual Nos dio una gran Resolución Pero ya Literalmente Al por mayor O sea en plan Tipo Fue una resolución En la cual Tuvimos La explotación De la tierra O sea Eso estuvo De locos Eso estuvo Bien duro Entonces yo creo que A la final También va sumando Un poquito A la final Son cosas Son cosas que Van sumando Que se van Acumulando Y que claramente Van evolucionando El modo En el caso De Moon A pesar de que Tenga pasos Así medio Sencillitos O sea que no sean Pasos así Súper Súper Complejos Pues ya La resolución Del easter egg Fue destruir la tierra Y luego ya en Black Ops 2 Su continuación Yo diría que Transit Tiene como tal Un easter egg Bastante sencillo O sea es un easter egg Normal Chill Sabes Y ya luego viene Die Rise Que bueno Es un easter egg También bastante chill Creo que ahí tenemos Por primera vez Creo que la primera Cinemática final Creo No estoy seguro No recuerdo Honestamente Lo siento Si no es así Les pido una disculpa Pero en el caso De que sea así Pues sería la primera Cinemática Si no Luego vendría Mob of the Dead Luego vendría Mob Creo O Buried Uno de los dos En el caso de Mob of the Dead Es un easter egg Fácil No es tan complejo Saben No es tan complejo Pero también tiene una resolución Ya O sea ya ahorita Los easter eggs Están como que ya Basándose en una resolución A que me refiero Con una resolución O sea que termine en algo No en plan No es como que Ah bueno voy a hacer el easter egg No sé De Mashman Un moment El easter egg Consiste en llevar al tanque A la estación Y ya No o sea ahora los easter eggs Consiste en llevar al tanque A la estación Construye una bazooka Para destruir al gigante Sabes Ya tienen como una resolución Mucha más mayor No por así decirla Por así decirlo Perdón Entonces por eso a la final Tenemos ya Mob of the Dead Que también tiene una resolución Mucho más grande Mucho más clara Que es básicamente acabar con Comadreja O si no Escapar de Mob Básicamente tenemos estos dos finales Que es otra evolución bastante grande Porque básicamente Pues tenemos esto De que hay dos finales alternativos Cosa que nunca había visto En Cut Zombies Y luego tenemos El otro gran salto Que vendría a ser Buried El cual tenemos un montón De mecánicas nuevas A pesar de que el easter egg Honestamente Es Aún sigue siendo Como por así decirlo Muy lentillo O sea Muy Muy old school El easter egg De Buried Pues aún Pues básicamente Pues también tiene Lo que vendría a ser Bueno Dicho no tiene una resolución Muy clara Buried yo creo que Volvió un poquito antes Tal vez si me Ah no Si este fue Buried si tiene la resolución Pero no es tan clara Sabes No es tan clara Como otros mapas En plan como mob Que bueno De una De una Como tal De una Vas con Comadreja Sabes O sea no tiene una resolución Tan clara Como los mapas Antes mencionados Creo que Desvolucionó un poquito Mob of the Dead Luego Origins Yo diría que ese fue El gran evolucionador De Black Ops 2 En este caso Con Origins Tuvimos Lo que tuvimos Con Moon En Black Ops 1 Que fue No hoy se muere el zombie Que fue Básicamente Pues este Este gran paso A los easter eggs En este caso Origins Yo creo que es uno De los easter eggs Más complejos Del momento De la época ¿Por qué motivo Y por qué razón? Porque ya tuvimos Una cinemática 3D Así super god Al final del easter egg A pesar de que No hayamos tenido Una boss fight Pues como que Se asemeja un poquito A una Sabes A pesar de que No es así Una boss fight Bestia que digamos Una boss fight Y tal Pues al menos Se asemeja un poquito A una En plan Tiene similitudes Tipo Que al final Vas a reinar Los últimos bastones Tiras del drone maxi Sabes Como que tiene Una resolución clara Que es básicamente Liberar a Samantha Entonces Diríamos que Evolucionó bastante En el tema De cinemáticas En el tema De También tener Una resolución Más clara En el tema De personajes También nos trajo A los primis O sea Tuvo una evolución Bastante grande Por así decirlo Creo que tuvo Una evolución Muy muy grande Entonces eso Claramente Es un punto A favor de Origins Claramente mi gente Luego A la verga Mestro Es que estos templarios Son unas ratas Men Unas fucking ratas Men Estos templarios De polla Men Ay dios Mi vera No se como voy a zafarme De aquí Porque no tengo muni Aparte No tengo munición De nada A la perda Y tengo dos armas De polla Men Ya van al generador Y ya van al generador Uno A chingar A chingar A chingar A chingar Al generador Uno Al dos Al dos Al dos Es que estos bros Te pueden chingar Todos los generadores Men Literalmente Men Dale A ti también A ti también Y a ti Por último Cabrón Rápido Tienes que me dan Toda la bola Dale A la verga Hijo de puta No valió verga A la verga Segunda muerte Men Que esto ya es complicado Gente Esto ya no es culpa mía Chicos Me viene toda la bola De zombies Me viene toda la ronda A la verga Men Por favor Por favor No moramos No moramos Estamos muy bien Vamos muy bien Tenemos un montón De zombies Ok Dime que la pata Está abierta Para al menos Subir un poquito Ok Me mataron Ok 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 Por favor Que no venga Zombie para atrás Y todo bien Ya tenemos La última Baja Perfecto Mi gente Se viene Chúbalo Buena gente Nos recuperamos Bien Al menos Nos supimos Recuperar Ok Dejamos un zombie Vamos a comprar Sugernag Vamos bien Chicos Vamos bien Vamos bien Vamos a ver Si podemos sacar La última pieza Del Por favor No mueras Zombie con las granadas Por favor Te pido Por favor Mi bro Te pido Que no mueras Por las granadas Vamos a ver Si podemos sacar Aquí la última Pieza Del bastón De hielo Y en este caso Ya podemos hacer Tres piezas Ok Yo creo que Primero voy a hacer Las dos Antes del aviento Porque si hago La de viento Puede ser Que gente pise Al huele Bicho Y eso No queremos Y no me jodas Que se va a quitar El ambiente De nieve Por favor No No seas así No seas así Mi perro Ok Aún tenemos ambiente de nieve Aún tenemos ambiente de nieve Todo tranca Todo tranca Todo tranca Palanca Ok Tranca palanca Todo bien Chicos Solo tengo que comprar Jug Ok Para sobrevivir un poquito Tengo que comprar Jug Honestamente tengo Armas de mierda O sea literalmente Esta arma de aquí Uy Este es lo mejor De con zombies Bro Puto Solo para hacer puntos Sirve esta huevada Loco No le clava ninguna bala Nada bro Es increíble bro Pero bueno Vamos por encima Vamos por encima gente Vamos por encima Buscar más Montoncitos zombies Pero bueno Viene gigante del medio Cosa que me sirve Viene gigante del medio Cosa que me sirve muchísimo Ay voy a intentar excavar aquí Si me sale la pieza La voy a dejar allá Por favor dime que es derecha Yo apuesto todo que es derecha Ok Aquí si ya no voy a No 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 Estoy izquierda Estoy izquierda Ok No creo que haya alcanzado Déjame ver Déjame ver Déjame ver Déjame ver Ahora si chicos Me faltaría Solo una pieza De cada una Ya salió panzer Creo que nada más Faltaría la pieza Del generador Que no la agarré Y podríamos hacer Todos los bastones De una En una sola ronda Chicos En una sola ronda Iríamos bastante bien Solo tengo que dejar Un zombie bro Y me tiene que botar La pieza El bastón de hielo Y estamos fresquísimos Ok Estamos fresquísimos Ok Dime que aquí está La pieza Dímela No mi bro No mi brawstone No mi brawstone Uy Quiero comprar esta Mira papá Quiero comprar Esta mirada Uy Que es ese sniper Ahí mi bro Que es ese sniper De ahí Yo creo que están En iglesia Las piezas Tengo 31 zombies 31 zombies 31 zombies 31 zombies Ok Voy a comprar Mooney Perfecto Hay que tener cuidado Que no me encierren Eso es lo más importante Gente Pero bueno Continuando con el tema Ya luego en Black Ops 3 Claramente evolucionaron Más los easter eggs Pasos más claros Más complejos Y si usas chicles Pues algunos más fáciles Te dan esta Por así decirlo Como esta Te dan esas ayudas Por así decirlo Y la primera evolución Que tenemos es en Shadows Tenemos la primera boss fight Que a pesar de que no es tan tryhard Pues ya es la primera Y es los primeros indicios Y con esta mente está God A pesar de que es la más Fácil Por así decirlo Porque a ver Es la primera bro O sea tampoco Vayamos a comparar Por así decirlo El primer La primera boss fight Obviamente es como Un experimento A ver que tal A ver si a la gente le gusta A la gente le encantó Y luego tuvimos Der Eisendrack Tuvimos Der Eisendrack Luego de eso tuvimos Der Eisendrack El cual claramente Fue un rotundo Exitazo O sea Der Eisendrack Un mapazo Mapazo de los buenos Mapazo de esos Que tú dices Oh my god O sea literalmente Tuvo una boss fight Increíble Evolucionó en la boss fight Tuvo una boss fight Muchísimo mejor Tuvo unos pasos Super mucho más complejos Mucho más divertidos Mucho más entretenidos Que en cualquier Call of Duty Luego tuvimos Etsubo no Shima Que siento que Ni evolucionó Ni Ni siento que Que se haya quedado estancado Sabes Como que normal Evolucionó en algunos aspectos Es verdad Ahorita haciendo cuenta Si evolucionó En En algunos aspectos Por ejemplo Evolucionó en el aspecto Del agua Las semillas Implementó Esas nuevas mecánicas Y tal Que bueno pues Son interesantes Diremos así Son Son mecánicas interesantes A ver vamos a ver Por favor dime Aquí está la pieza Aquí está A ver este paso Va a estar complicado Porque Claramente ya estamos Ronda 11 Tienen un montón De rascabichos Y estoy ready Vamos gente Si se puede Todo ready Todo ready Todo ready Todo ready Vamos En media hora De partida Espérate En 35 minutos De partida Tenemos todas Las piezas De los bastones Vamos muy Pero muy Bien Ahora solo me falta Construirlos Y para esto Creo que tengo que Saler a la zona del medio Que no ha excedido Así que Vamos a aprovechar Para ver si aquí está La pieza Del pescado Que no sé si esté Por aquí Por si acaso Que es la del Drone Maxis Ok Vamos bastante bien Entonces ya en Black Ops 3 Terminaron de evolucionar Muchísimo Ya en Black Ops 4 Yo me atrevería a decir Que hicieron más de lo mismo Son mapas que No aportan tampoco Algo así Súper nuevo Que digamos Claro Siempre aportan Nuevas mecánicas De repente Alguna nueva arma Nuevo paso y tal Pero algo así Como evolucionador Tipo una boss fight Tipo una cinemática No Más hasta en Tracker Totten Terminan Desvolucionando Literalmente O sea Terminan Por así decirlo Uy espate Que se va a venir Ronda picante Se va a venir Ronda picante Yo Mejor me espero Acá afuera Bro Yo me espero Acá afuera O sea Yo no voy a entrar Allá adentro Yo no voy a entrar Allá Yo no voy a entrar Allá Ni pingas Dígame loco Y encima Viene Panzer Piché garra de mierda Joder puta Y no tengo muni Ay bichota Ay bichota Ay bichota Verga ¿En qué me gasté Los puntos bro? Con comprar Toda esa pierda De mierda De mierda Por favor Zombie blood Te agradecería mucho Que aparecieras Ahora mismo Es que me agarra El Panzer Y me lleva A dañonga Men Por favor Zombie blood Zombie blood Zombie blood Llámame zombie blood Llámame zombie blood Por favor Vamos a ver si me toco Zombie blood Gente Toca aquí Literalmente huir Del Panzer Men Yo sé que puedo Hacerlo con las Verga No tengo No tengo molotov No tengo molotov No tengo molotov Mi perro Dime que el Panzer No me va a aparecer En toda la cara Por favor Ok Voy a tirar un par De granadas Por ahí Para liberar Un poquito La tensión Catapum 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 Te pasa loco Respeta un poco Men Verga Que cabrona Vamos media hora Y el Panzer Viene y se pone canchero Gente Perdonen por los insultos Perdonen por los insultos Chicos Pero pinche Panzer Pero pinche Panzer Bro Pinche Panzer Loco Bueno Puedo al menos Hacer el paso De los bastones Saben Voy a comprar Jugno Para no morirme De gratis Gente Se complica un poco La cosa Se pone picante La situación Vamos a ver Si lo completamos Chicos Lo bueno es que puedo Hacer todos los bastones Ahora Así que no hay problema Siempre y cuando Los zombies No se mueran Vamos a comprar Jugno Al menos Para tener un bastón Es que ya la ronda Tener un bastón Pero justo el zombie Pendejo se me muere Entonces no puedo Entrar abajo Me toca Panzer Entonces ya no es culpa Gente mala mía Vamos rapidito A cruzar por acá Vamos rapidito Vamos rapidito Vamos rapidito Vamos rapidito Vamos perfecto Vamos a ver Si podemos agarrar Aquí la pieza No hay Uy Se muere Bro Bro Pero 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 ¿Por qué Están los zombies? O sea Los zombies Estaban caminando por acá Y se los chinga Ah increíble Ah increíble Si te la creo Te la creo Te la compro Bro Te la compro Si 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 te la compro Pero bueno Al menos no hay Panzer Sabes Al menos no hay Panzer Lo que si me caga Es que los zombies Se me han muerto Muy fácil Loco Se me han pasado Muchas rondas Se me han pasado Muchas rondas Ya Los zombies Se me han muerto Muy fácil Si bajo abajo Me van a chingar No voy a poder subir Otra vez Si si Dijo bajar abajo Lo siento Lo siento mi gente Lo siento mi gente Los hago mucho Pero gente Hay que Tenemos modo concentración Ok Modo concentración Mi gente Pero ya para terminar Con el tema De las evoluciones Al final Luego tuvimos a Cold War Que yo siento que también Desevolucionó un poquito Porque al final Hicieron los easter eggs Un poquito más fácil Y no aportó mucho Honestamente En cuanto a evoluciones Igual que Black Ops 4 Vanguard Más de lo mismo Creo que hasta Desevolucionó En algunas cosas Excepto Shinonuma Que ahí siento que también Evolucionó un poco En el apartado De Shinonuma Hay mucho mejor mapa Que el original Claramente Pero en el tema De la cinemática Pues si de eso Evolucionó mucho Porque literalmente Pasamos de tener Cinemáticas 3D A tener una cinemática Literalmente no 2D Tipo Tag der Totten Sino una cinemática Literalmente un powerpoint Así que una locura Con el tema de Tag Pero bueno chicos La partida se nos está poniendo Bien picante Por aquí Y les quiero comentar De otro tema Bastante interesante Que es acerca De The Lysandrack Versus Origins ¿Cuál es mejor mapa? Que mejor momento Para debatir Que ahora mismo Que estamos sufriendo Con Origins